Este jueves se publicó la resolución de un juez en Catar que confirma la liberación del mexicano británico Manuel Guerrero de este país árabe, una vez que cumpla con la multa estipulada en su sentencia. Manuel Guerrero fue arrestado en Catar el pasado 4 de febrero, cuando acudía a una supuesta cita por la aplicación Reinder. Los activistas que apoyan a Guerrero insisten que fue una detención arbitraria en la que hubo fabricación de pruebas. Tras darse a conocer la noticia, Guerrero declaró que se prepara para salir de Catar una vez pagada la multa y solicitó a los consulados del Reino Unido y de México que aceleren su salida para evitar quedar atrapado en un largo proceso de deportación. En entrevista con Noticias Telemundo, su hermano adelantó lo que sigue en este proceso. Hay que pagar la fianza, arreglar trámites, incluso ni siquiera le, o sea, lo deportan, pero ni siquiera le dan el boleto de avión de salida de Catar. El comité que lo representa indicó que el juez ratificó la sentencia suspendida de seis meses e impuso una multa de 10 mil reales catarís, unos 50 mil pesos mexicanos o 2 mil dólares, además de su deportación, algo que para su hermano era de esperarse. Era algo esperado, pero digamos que la buena noticia por la otra parte es que ya se acerca la salida de Manuel para que esté lejos de las garras de sus torturadores. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tras su detención personal diplomático de México en Doha, fue el primero en visitarlo. Le brindó apoyo con su traductora, facilitó el acceso a medicamentos y le proporcionó el contacto con la abogada que lo representa. La familia de Manuel ha emprendido una campaña de fondeo para pagar los gastos de su deportación. Esto a través de la campaña en redes sociales con el hashtag Catar debe liberar a Manuel, que ha sido traducida a cinco idiomas en un caso que se ha vuelto referente en los derechos de personas homosexuales. Gracias. Gracias.